Reunidos en el Vintro Hotel, Kitchen and Bar, visitamos a bloguera latina Martha Luna. Martha Luna es una bloguera de moda y estilo de vida internacional reconocida como M-Doll NYC. Luna comenzó con un sueño de ser una guía y inspiración para otros cuando llegó a los Estados Unidos desde Venezuela. Ella nos habla sobre su camino de encontrar esa válvula de escape y cómo uno puede alcanzar sus sueños y métodos. M-Doll NYC es una chica soñadora, una chica que quiere inspirar a otras muchachas jóvenes que le encanta el fashion, que tienen sueños, que vienen a un país a hacer su American Dream como yo, que vine de Caracas, Venezuela. M-Doll NYC es una muchacha fashionista, fabulosa, que todo lo que se pone en su mente lo logra. Es una chica que siempre camina con Dios porque Dios es muy importante para tener en tu vida. M-Doll NYC M-Doll NYC M-Doll NYC se hace más difícil por toda la competencia. M-Doll NYC es un país donde tú no naciste. Gracias a Dios ahora sí pertenezco a parte de este país y me han dado esa bendición. M-Doll NYC pero eso es lo más duro, que en el camino tú te desconectas de saber lo que tú eres tú misma, lo que tú quieres lograr. M-Doll NYC 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 la personalidad, ves a personas que se visten como los rockeros o los R&B hip hoppers, las fashionistas, las muchachas classy, las que son fierce, las flawless. Es un lenguaje en transmisión de la ropa. Para mí eso es la moda. Marta Luna va a salir con una limited edition handbag line que viene bien pronto. No les voy a dar el nombre porque quieren, quiero que chequen mi website que es www.mdolnyc.com. Es el mismo nombre para las redes sociales. Como les dije, soy una chica soñadora y las chicas que sueñan tienen sueños infinitos y nunca se paran y siguen soñando y siguen trabajando. Esperen muchas cosas de M.Y.C. Marta Luna porque hay muchas cosas que vienen. Conociendo la moda tras un mensaje positivo. Yo soy Judy Álvarez y regresamos con más. ¡Suscríbete al canal!